Presentamos lo mejor de su informativo, Banco del Austro te acompaña. Te acompañamos desde 1977 y estamos orgullosos de ser la entidad financiera más importante del sur del país. Inspirados por una visión de servicio a la comunidad y por valores de transparencia, innovación y eficiencia financiera, llegamos a nuestro aniversario 43. 3. Contribuimos con el desarrollo y el mejoramiento de la calidad de vida de la sociedad ecuatoriana a través de objetivos comunes y un servicio de nueva generación. Nuestro afán es dar apoyo financiero y profesional a todos, empresas, emprendimientos, negocios y economías familiares y personales. Nuestra presencia está identificada por la contribución con el desarrollo y el progreso a través de nuestras líneas de banca. Banca comercial, minorista, privada, tarjetas de crédito y tesorería. Estamos en constante progreso y renovación, adaptándonos a la nueva era digital. Nuestro compromiso es estar junto a ti. Recuerda que Banco del Austro te acompaña. En finanzas personales. Hoy más que nunca debemos realizar compras inteligentes y hallar un balance entre calidad y precio. Analiza qué ofrece cada producto. Puede ser de ayuda que anotes lo que quieres comprar, lo que esperas de esa compra y el presupuesto que tienes. También puedes planificar las compras por temporada para que tengas más opciones y beneficios. En vida práctica. Solo con el envío de mensajes de texto al 2525 puedes realizar transacciones sobre cuentas y tarjetas de crédito. Nuestro servicio BancaCell es ideal para una consulta de saldos, movimientos, control de consumos, planificación y precaución de gastos. Tenemos una decena de opciones. Solicita ya tu servicio. Muchas gracias por acompañarnos. Te esperamos en una próxima entrega informativa.